Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya empieza Quiero a mi país, donde el concepto es inspirar. Ignacio Pérez de Platas junto a un equipo de columnistas. Toda la política, economía y todos los temas de interés general. Conversaciones agradables y amenas. Divertite, relajate, estés en donde estés. Miranos por todas las redes sociales. YouTube, Facebook, Periscope y por nuestra radio. Ya empieza. Ya empieza. No, 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 no. Recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor. Por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto. Vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Hola, hola, hola. Otro programa de Quiero Mi País. Y estamos en la treceava temporada. La cuarta acá en Ecomedios AM1220. Podés escucharnos a través del aire. A través de la AM1220. Y a través de todas las plataformas digitales. Twitter, Facebook, YouTube. También podés bajarte la aplicación. Ecomedios en el Play Store. En el Apple Store. Y escuchar la radio. Estés donde estés. Bueno, gracias por estar acá. Soy Nacho Pérez Plata. Y te voy a estar acompañando esta próxima hora acá en la radio. Con la operación de Gerardo Subirana. Y con la edición en jefe de Javier Martínez. Bueno, tenemos un lindo programa. Vamos a estar ahora con Eugenio Casielles. Que es el diputado porteño por el partido de La Baña. Que fue con una alianza. Y también vamos a estar con Karin Drexler. Hablando sobre la respiración consciente. Un sistema que maneja las emociones. Y armoniza. Y que va a ser muy interesante escucharla. También vamos a estar con Néstor Palmetti. De Alimentación Saludable. Hablando sobre cómo vivir mejor. Y cómo lograr mayor calidad de vida. Así que, bueno, me apuro. Porque son tres notas. Así que vamos un poquito de música. Y ya venimos con la primera nota. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele. Mi cara en el espejo ya no tiene aquel calor. Ya no reconozco la calle en que camino. El lugar donde duermo ya no es más mi lugar. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado, me han crucificado, pero todo viene igual. El peso de las cosas ya no pesa en mis esquadrinos ya no pesa en mis espaldas. Bueno, gracias Bueno, y un poco para preguntarte Cómo estás viendo la ciudad Cómo es tu visión Qué cosas se pueden mejorar Qué cosas ves mal Hay cuestiones urgentes Que vienen de vengada de la pandemia Nosotros estamos trabajando mucho En todo lo que tiene que ver Cómo asistir a las pymes Y a aquellos sectores que dan empleo Que fueron cerrando durante la pandemia Para que aquellos que cerraron Abran las puertas de vuelta Aquellos que la verdad Que no se recuperaron económicamente Del cimbronazo puedan hacerlo Me parece que es un trabajo urgente Pero lo que es importante verdaderamente Es lo que está pasando en el sur de la ciudad Ahí ya es Ya prácticamente a veces Hasta parece irreversible Todavía tenemos calles con tierra Hay lugares donde los chicos Perdieron un año y medio De las clases Se vive una realidad Aquellos que estamos más cerca del centro Nos parece irreal Pero sucede Yo de la ciudad de Buenos Aires No puedo seguir esperando Para los problemas habitacionales que tiene Vemos un sector de la ciudad Que está muy deteriorado Muy abandonado Y que parece que el gobierno de la RETA No lo tiene presente ¿Qué medidas pensás que se pueden llegar a tomar Para solucionar esto? Mira, nosotros necesitamos un proyecto hace poco Bastante interesante Que tiene que ver con Con hacer que la ciudad De alguna forma sea Garante solidario Para poder ayudar a las firmes Que cerraron a volver a abrir las puertas Porque, por supuesto Cuando discontinuas un contrato Y capaz te fue mal Es muy difícil volver a abrir Creemos que hay que estar Muy presentes En ese tipo de subsidios Tentamos un proyecto interesante Para que se hagan visibles Todos los beneficios Que se armaron para las pymes Durante la pandemia Y que no fueron Bien comunicados Sería un portal Donde se unifica La comunicación de estos beneficios Y se simplifica bastante Hay muchos proyectos que avanzaron Y que los empresarios No aplicaron Por no saber cómo hacerlo Así que estamos Proponiendo eso Hay muchas cosas interesantes Que se pueden hacer Pero siempre y cuando Vaya la voluntad Nosotros en la ciudad Estamos siendo Víctimas de un enfrentamiento Entre el gobierno De Alberto Y Rodríguez Larreta Y en el medio Estamos los Estamos los porteños Que somos Que somos De los dos Para decirlo de alguna manera O sea El presidente Nuestro presidente Y el jefe de gobierno Nuestro jefe de gobierno Así que de alguna forma Ellos tendrían que Ponerse de acuerdo Para que nosotros Vivamos mejor Y no que seamos Rehenes de sus malas decisiones ¿Cómo están ¿Cómo están trabajando En la legislatura porteña En materia de votación? ¿Con quiénes Estás votando? No, no Yo no voto con nadie Yo soy un monobloque Y voto en cada ley Lo que corresponda Lo que parezca más lógico Para que la gente Viva mejor No tengo ningún acuerdo Político con nadie Simplemente Mi compromiso Con los ciudadanos Así que Ley por ley Voy viendo Que considero Que es más Más oportuno Más adecuado Y lo acompaño Siempre siendo responsable Porque el problema Muchas oportunidades Es votar Cosas que suenan Muy lindas Y no ver Cómo se pueden aplicar A la hora de Discutarlas Digo Todos planteamos Bajas de impuestos Todos Si fuera por algunos Diputados Plantearían que le regalemos Departamentos A todos los porteños Que hagamos Que todos sean millonarios Pero digo Si los recursos son escasos Algunas medidas son impracticables Y uno tiene que ser Responsable con eso también Bueno ya llevas Dos años prácticamente De tu mandato Y Cómo Cuáles Son los proyectos Más representativos Que Que tenés Digamos En este momento Mira Principalmente Esto que te decía De las De las Pymes El apoyo a las pymes La baja de impuestos Después Presentamos un proyecto Que estamos haciendo bastante ruido Que todavía no fue tratado De alcohol cero En la ciudad En muchos distritos Que son ejemplares En el país Donde se han Se han bajado mucho Mucho Los choques Y la fatalidad En circunstancias Como estas Después Hemos trabajado Ya estábamos trabajando Hicimos un pedido de informes Que era un tema Que yo me había comprometido Antes de ser electo Con el Con el tema De adopción Que es un tema Que a mí me parece Sumamente importante Que funciona mal En el país ¿Cómo es? ¿En qué consiste Ese proyecto? Nosotros tratamos De lidiar Con los diferentes sectores Que están Involucrados Con el proceso De adopción Y la verdad Que no pudimos Conseguir información Los funcionarios No se pusieron a disposición Así que estamos haciendo Un pedido de informe Bastante completo De los De los De las demoras En los procesos Y etcétera Porque Digo A ver Nosotros Tenemos dos lecturas Con respecto a esto Haber hablado mucho Con la sociedad civil Todos creemos Que habría que Hacer el proceso De adopción Pero tampoco Podemos hacerlo laxo Porque tampoco Podemos hacer que una familia Que no tenga condiciones De adoptar a un chico Al año Se arrepiente Y lo quiera devolver Es el doblemente cruel Doblemente cruel Así que Estamos trabajándolo bastante Pero no hemos podido Conseguir la información Así que ahora estamos Tratando de impulsar Este proyecto Para que una funcionaria Puntual Que es de Isamón Nos dé Nos dé la información Que le estamos pidiendo Después metimos Algunos otros proyectos Capaz más aislados Pero Hemos hecho mucho De pedido de informe Con lo que tiene que ver Con el servicio del subte También ¿Cómo lo estás Analizando? Concesiones Y concesiones vencidas El mal servicio Las condiciones del subte Ayer subí un video Se ir más lejos Del subte viajando Con la puerta abierta Verdaderamente No están condiciones Sí, la verdad que Es preocupante El estado del subte Sobre todo Con una concesión vencida Después la ridiculez Nosotros fundamos Un proyecto Donde nos parece ridículo El tema de la carreo En la ciudad de Buenos Aires O sea, nosotros Consumimos que Si una persona Deja el auto En un lugar Donde está permitido Pero su La ficha se venció O está fuera de horario O lo que sea Hay que tratar De evitar el acarreo Hay que poner una multa Porque ahí estamos De acuerdo con la multa Pero no por un acarreo Que el único que beneficia Es un privado Que se retira un auto Donde no hay que retirarlo Probablemente Hemos hecho varios proyectos Que nos parecen interesantes Pero bueno No hemos conseguido El apoyo Siendo un monobloque Es bastante complicado ¿Cuáles son los próximos desafíos Que te planteás Para lo que resta del año Y el año que viene? Mirá Nosotros Lo que te vengo diciendo O sea Muchos de estos proyectos Fueron presentados Recientemente Sobre todo El de garantías Para pymes Y el de Y el de La información Unificada Para los Para subsidios Y beneficios Me parece Esos son los dos proyectos Que vamos a tratar De sacar Y que se traten Las comisiones Antes de que cambie La convocación De la legislatura Y bueno Esperando de los nuevos Legisladores A ver cómo vamos a poder Trabajar Si encontramos comodidad Con algún sector De los que está ingresando Así que Apuntando directamente a eso ¿Con qué Diputados Que podrían llegar A ingresar Podrían tener Alguna alianza? No, no Alianza no No estoy planteando Alianza Estoy planteando Formas similares De pensar O de ver Cosas de la ciudad Yo tengo una relación Con un legislador Un futuro legislador Que se llama Ramiro Marra Una relación personal Muy amigo mío De toda la vida Y sé que en muchos puntos Vamos a trabajar Seguramente juntos Creo que con el espacio De Javier Mirey Va a haber muchas coincidencias Y creemos que A partir de la irrupción De este bloque Otros sectores De que cambiemos Van a ser más permeables Para poder trabajar Pero no lo sé Esto no está hablado Ni nada Pero hay muchas coincidencias Con sectores Como el de Patricia Y a Bullrich Pero bueno Esto se hace hacer Futurología Eso se verá En la legislatura No presentó candidatos El partido Que vos representás En este paso ¿No? No, yo represento Entré por una alianza No por un partido O sea, no existe Tal cosa como Consenso Federal Una alianza Ah, ok Y la verdad Que lo que sería El espejo En la provincia Fue de Randazzo Ah Tampoco llegó el nombre De Consenso Federal Y bueno En la ciudad Teníamos un muy buen Candidato Que finalmente Por algunos motivos Prefirió no participar Y bueno Quedamos Así como nos ves De vacaciones Durante las elecciones ¿Cómo viste El debate Que se dio anoche En televisión? Y un debate Interesante La verdad Que estaban todos Muy formados A mí me pareció No me gustó La posición De Miriam Bregman Me pareció Una maleducada Sinceramente Muy agresiva Entiendo Entiendo el dolor De Miriam Bregman Por algunos dichos De Javier Milley Digo Lo entiendo Me pareció Que Javier Milley Estuvo muy aplacado Que se mostró Que una posición Donde Capaz Estratégicamente Hubiera podido Apuntar a otro lugar Pero Me pareció Un tipo Educado No levantó la voz Lo buscaron mucho Para que él Se pusiera En una posición Incómoda Y él estuvo Muy educado Planteando lo que pudo Una persona Que no tiene La experiencia De rodaje político Que tiene Los otros tres candidatos Vidal La vi muy bien Sólida La verdad Me sorprendió Pensé que iba a estar peor Y bueno Santoro Era un monólogo Contra Vidal Trató de ir A pegarle a Vidal Todo lo que pudo Podría haber sido Mejor el debate Podría haber sido Más divertido Y con más contenido Pero bueno Fue lo que fue Lo que vimos ¿Cuál es tu análisis De las PASO? ¿Qué conclusiones sacás? Que hay mucha bronca Que hay mucho descontento La realidad es que Que mostró la ciudad Que hay un gran electorado Liberal Que no está Ni con Ni con el ginderismo Ni con Ni con la reta Eso te expresa Cerca de 30 puntos Creo yo Me parece que Hay Hay una proyección Para que algunos Espacios crezcan La verdad Que Vidal Venía Fue la primera Irrupción positiva En toda la campaña Y Vidal Venía desdibujada Desangelada Ayer fue lo primero Que Fue el primer gesto positivo En lo que va a la campaña A mí Yo soy muy crítico De lo de María Eugenia Vidal Para mí Un candidato Una persona Que fue gobernadora De la provincia Con una cuestión ética Y moral No puede ser candidata A diputada de la ciudad Parece que Si hubiera sido Antes diputada de la ciudad Y fue candidata A gobernadora Todavía Fue gobernadora Y venir a la ciudad Después de haberle prometido A los bonaerenses Que iba a ser La defensora De sus derechos Ahora ser La defensora De los porteños Y olvidarse De los bonaerenses Es exótico ¿A qué atribuís La buena performance De Javier Milaís? Javier Milaís Nosotros no podemos salir De nuestra casa A defender Tuvimos que cerrar locales Yo tuve capaz Una pizzería Ejemplo Tuve una pizzería 30 años Y la tuve que cerrar Y el presidente Hacía una fiesta Con la mujer Y eso se lo cobraba A la sociedad A la casta Como dice Javier Milaís O sea, él se para muy bien Y eso da el resultado Que ves Eugenio Gracias por la comunicación Con Kira Mi Pace No, muchas gracias Buenas tardes La tierra era antigua Como el mar Como el sol Ella estaba sola Vino el hombre Y la laudó La vivió La separó El rosa Se dio al aire Ebrió De luz y color Asesinó El jardinero Una guía Le coló Lo acostumbró Lo adaptó El hombre Nació desnudo Y creció Junto a una flor Después se grisó Fuerte Y de la flor Se separó Ya no la Abandonó Y de la flor La, 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 la! Y se separó, con la forma... ¡No, no, no! ¡No, no! Ahora, la mejor editorial del día por Ignacio Pérez de Platas El periodismo de verificación y la alfabetización mediática pueden consolidarse como dos herramientas muy valiosas para combatir la infodemia El vaticinio es desalentador y alarmante La consultora tecnológica Karner lo viene sosteniendo hace unos cuantos años sin modificar su pronóstico La mitad de las noticias que circulen en el 2022 serán falsas Es decir, que para cuando esté rodando la pelota en el próximo Mundial de Fútbol de Catar nuestro consumo de noticias será más de informaciones falsas que verdaderas La alfabetización digital y el fact-checking parecen ser dos herramientas que estarán en auge para hacer frente a este apocalíptico escenario Por estos días, la predicción de Karner también pareció haber sido sostenida por uno de los fundadores del proyecto Desconfío Adrián Pino en la reciente cumbre global de desinformación que se llevó a cabo el pasado 1º y 2 de octubre La desinformación se ha vuelto un problema grave en este escenario digital y lamentablemente la perspectiva es que se siga agravando con el tiempo si no se toman las medidas necesarias comentó Pino en la apertura del encuentro coorganizado por Desconfío junto a la Sociedad Interamericana de Prensa y la Fundación para el Periodismo Pese al gran trabajo que se hace para combatirla y detenerla la desinformación seguirá creciendo y con ello el daño que genera tanto en lo personal como en lo social Lo hemos comprobado durante todo el año 2020 La desinformación ha salido de esa idílica esfera de los grandes intereses corporativos y los beneficios puramente económicos para inmiscuirse en un marco mucho más directo que también incluye una afectación innegable en nuestra salud Es por ello que debemos combatirla entre todos porque no solo afecta en lo colectivo erosionando la confianza de los individuos en las democracias republicanas sino también en el plano individual generando angustias y confusiones y produciendo severos trastornos en la salud mental Para hacerle frente a esta situación es imperiosa la necesidad de que el fact-checking se consolide y logre superar esa encrucijada en la que se encuentra inmerso entre la construcción de su propio ecosistema basado en las alianzas de los diferentes sitios de chequeo para la optimización de sus recursos y el superar esa barrera de desconfianza que la ciudadanía tiene para con los medios de comunicación solo con un trabajo de verificación basado en los pilares de la ética la responsabilidad y el compromiso Esta herramienta podrá fortalecer el oficio periodístico y poner un freno contundente y real al daño inmenso que está siendo la desinformación en estos tiempos que corren Hamos un poco de música y ya vamos a la pausa y después venimos y seguimos en el programa Quiero mi país ¡Gracias! 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 Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Girá, girá, no te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular No te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia 201 obras viales 12.316 kilómetros de autopistas Rutas y accesos Más de 2.000 obras en marcha en todo el país Obras que nos acercan Obras para construir un país más justo Conoce más en argentina.gov.ar Barra mapa inversiones Reconstrucción Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo Tranquilidad es tener trabajo Tranquilidad es que no falte comida en la mesa Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro Sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazo va con vos Lista 508, frente vamos con vos Candidato a senador provincial por la quinta sección electoral Horacio Tacone Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La izquierda es la tercera fuerza nacional La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador Para transformar la decepción en lucha Para enfrentar el ajuste y al FMI La izquierda es tu fuerza en el Congreso En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a fabricar acá Sí a vivir su identidad como setecante Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la caña Sí a sentirme más segura Sí, re Pablo Veid Gabriela de María Candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Estamos en comunicación con Karin Drexler a propósito de un tema muy interesante que es la respiración consciente. Hola Karin, gracias por atenderme. ¿Qué tal? ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, un poco para desarrollar este tema, que tenés gran experiencia, hace un tiempo que estás con esto, así que un poco, como dicen Mirta Legrán, para el público de Cerre Nueva, porque ya estuviste en el año pasado, y bueno, nos preguntaron en aquella oportunidad algunas cosas y bueno, queríamos retomar la charla. Bien. Bien. Bueno, sí, años, muchos años hace que trabajo con la respiración, con la respiración consciente, ¿no? O sea, como con la respiración en lo que tenga que ver, no desde lo fisiológico, de ampliar tu capacidad respiratoria, que siempre igual se va a ampliar la capacidad respiratoria. Pero, digamos, más que nada, y siempre abarca lo fisiológico también, pero más vale desde lo emocional, porque en realidad las emociones, la respiración y las emociones van juntas, van juntas. O sea, permanentemente, cada cosa que me pasa en el día, desde un atasco de tránsito, hasta algo que no me gusta que me dicen, o lo que sea, digamos, impacta en la respiración. Se me acelera, se me hace más pesada, se me entrecorta, retengo la respiración cuando no quiero sentir algo, cuando me quiero separar de algo. Entonces, para mí el trabajo con la respiración, así como la respiración es un acto completamente, digamos, automático, ¿no? Entonces podemos hacer un correlato como que respiración es vida. Entonces, respiro en automático y también vivo en automático. Y es completamente distinto cuando empiezo a poner la conciencia en la respiración, como de repente va de la mano con tomar conciencia en la vida, en todo en realidad, en cómo respiro, en lo que como, en cómo hago lo que hago, en cómo trabajo. Es conciencia, es conciencia. Respiración consciente es conciencia. Entonces, así como tu estado emocional y mental impacta directamente en cómo respirás, vos, cuando eso lo haces de forma consciente, o sea, dándome cuenta, hay muchas técnicas de respiración consciente, ¿no? Desde los pranayamas del yoga y técnicas más modernas. Pero el simple hecho de hacer una respiración, ¿sí? Y darme cuenta que estoy inhalando, ¿sí? Que estoy inhalando, que estoy exhalando. Ya solamente ese acto de conciencia ya impacta inmediatamente en mi estado mental y emocional. O sea, yo puedo con técnicas de respiración modificar, hacer el camino al revés. Modificar mi estado mental y mis emociones. Trabajar sobre eso, aprender a gestionar mis emociones y aprender a cambiar mi estado mental. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, trabajo con la respiración, sí. Hace muchos años. ¿Se pueden modificar ciertas actitudes que uno tiene en la reacción generalmente a situaciones a través de ejercicios de respiración? Sí. Podés ir haciendo el caminito de darte cuenta qué te pasa y cómo, digamos, cómo actúan las emociones en vos. Y después, claro, después es el acto de conciencia de darte cuenta. En ese momentito donde ya vas a reaccionar, ahí hay algo que ya te hace darte cuenta. Uh, uh, para, para, para. Acá, ¿para dónde estoy yendo? ¿Esto me sirve? ¿No me sirve? ¿No? Entonces, desde ahí ya es como que el trabajar con la respiración me hace poner conciencia en muchos aspectos de mi vida. ¿No? En muchos aspectos de mi vida. Entonces, después está, ¿viste? El hábito, porque nosotros tenemos como surcos neuronales, ¿sí? Como caminitos que hacen que, tácata, ya reaccionaste, ¿no? Ya te metiste ahí. Entonces, cuando vos trabajás con respiración consciente, que es trabajar sobre más conciencia en vos, te podés dar cuenta ahí, en ese momentito antes, ¿sí? Es un trabajo que, 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 que requiere su práctica, ¿no? Que requiere su, su proceso, ¿sí? Si yo te puedo dar, te puedo dar ejercicios de respiración para, ¿sí? Como si fuera, me tomo la pastillita, hago este, este ejercicio de respiración para la ansiedad. Ok, ponele, tres veces por día. Sí, sí, puede ayudar, puede ayudar, lógico, lógico. Pero, digamos, es un trabajo como todo, ¿no? Como con su constancia, ¿no? Te bajan fichas, te vas dando cuenta de cosas, en fin. Entonces, tenés ejercicios concretos de respiración consciente, para hacerlos así con prácticas diarias, y después hay otro tipo de respiración, con la, bueno, que, bueno, que doy formación profesional de esa respiración, que se llama respiración energética renacimiento o rebirthing, que esa sí ya claramente es una, es un, es una respiración donde se abre el inconsciente y es un camino personal profundo de, 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 de darte cuenta de cosas, ¿no? De tu vida, ¿no? De tu vida, eso ya se hace en varias sesiones, se hace un proceso, este... ¿Qué es exactamente el reverting? Reverting, sí, esa ya es una respiración que va a, enfocada a que se vaya abriendo ese mecanismo respiratorio que se fue cerrando, generalmente a nivel del pecho, a lo largo de los años, y generalmente, digamos, hubo un impacto que se, que se produjo en, ahí, en la respiración, en el momento de tu nacimiento, este, el, el momento de tu nacimiento, que es cuando vos haces, tomás tu primera inhalación, imagínate que hacer esto, esa primera inhalación, esa primera expansión de los pulmones, te constituye como un ser independiente, es tu primer acto primordial, vital, que te constituye como un ser independiente, vos hasta ese momento, estabas recibiendo el oxígeno a través del cordón umbilical, y eres un ser acuático, imagínate que saliste al aire, ¿sí? Te cortaron el cordón umbilical, hiciste esto, y esa primera expansión de los pulmones, como generalmente fue, ahora hay partos más humanizados, pero en general es en la clínica, te lo cortan antes de tiempo, entonces esa primera inhalación es como, es con dolor, porque es como con susto, y entonces, con dolor y con miedo, ¿no? Entonces todo eso también queda impregnado ya en la respiración, es muy profundo, o sea, con la respiración reverting, renacimiento, justamente ahí vamos muy profundo a pautas inconscientes, a trabajar y a sanar pautas inconscientes que están en la respiración, y que fíjate que tiene que ver con, como lo que está encapsulado ahí en mi respiración, es qué tengo que hacer para vivir, o a qué asocio la vida, ¿no? Pensá que ya ese tránsito, ese nacimiento, es, bueno, qué tengo que hacer para vivir, cómo fue ese parto, cómo fue la llegada a la vida, ¿no? Fue, o sea, es difícil, ¿no? O sea, todo lo que es difícil, es doloroso, ¿no? Es, bueno, en fin, podemos meternos... ¿Cuáles son los beneficios que trae respirar conscientemente? Bueno, lo que te decía antes, o sea, es un camino de conciencia general, o sea, respirar consciente es vivir consciente, porque es el acto vital, la acción vital primordial es respirar, entonces, digamos, cuando vos pones conciencia en la respiración, que lo estás haciendo permanentemente, empezás a ser más consciente de todo, de todo, desde lo que comes, a lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo te estás tratando a vos, cómo estás tratando a los demás, cómo reaccionás, ¿sí? O sea, empezás a darte cuenta cómo estás en la vida, eso sería, ese es el camino. Es tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo. ¿Cuál es el formato de las sesiones que vos haces con la gente? Mirá, yo, por un lado, doy sesiones individuales que, bueno, es el trabajo que haces personalizado, ¿no? En una sesión individual, la sesión dura más o menos dos horas, porque charlamos antes, y después de la sesión, y la sesión es acostados, y son más o menos unos 50 minutos, que estás ahí respirando, se empieza a activar tu energía, empezás a sentir cosas, se abre el inconsciente. Ahora, también estoy dando sesiones online más cortitas, simplemente de respiración consciente, o sea, dando ejercicios, ejercicios y dándote una rutina diaria que podés hacer en tu casa, de acuerdo si necesitas, qué sé yo, tenés dificultades para dormir, sos muy ansioso, en fin, o sea, como apuntando a un tema. Y después doy, a veces doy sesiones grupales de respiración reverting, que, bueno, eso es para la gente que se acerca a conocer, a ver cómo es, y alguna gente que por ahí ya tiene práctica y simplemente viene porque quiere una sesión, que es como un reset, ¿no? Una sesión de reverting, es como, ¡ah! Limpié y continúo renacido en mi vida, nuevo. Y ahora, en la primavera estoy dando muchos retiros, retiros de fin de semana. Ah, qué bueno. Un libro de fin de semana, que eso es como un intensivo, entonces haces como una inmersión en prácticas de respiración consciente, en reverting, bueno, en un entorno lindo, en la naturaleza, y tengo la formación profesional también, ¿no? En reverting. O sea, gente que la capacita para que dé a su vez sus propios cursos. Capacito personas, sí, que lo quieran implementar porque realmente es bien terapéutica. La respiración reverting realmente es para acompañar a una persona en un proceso terapéutico. Buenísimo. Bueno, ¿tus redes sociales o la gente cómo te puede ubicar? Estoy en Instagram, bueno, me van a encontrar como Karin Drexler en la web, ponés Karin Drexler y está mi página web, pero mi escuela se llama Libera, Libera. Entonces, en Instagram estoy como Libera, Respira Consciente. Libera, Respira Consciente, todo junto. En Facebook estoy como Karin Drexler y también estoy como Libera, Respira Consciente. Bueno, Karin, te agradecemos mucho la comunicación con Quiero Mi País. Bueno, muchas gracias Ignacio, un placer. Igualmente, gracias. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejaste querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo... Estamos en comunicación con Néstor Palmetti, experto en alimentación, con emprendimientos en la provincia de Córdoba, donde tiene su clínica. Hola Néstor, gracias por atenderme. No, gracias Ignacio por convocarnos y por estar siempre difundiendo cuestiones que ayudan un poco a la expansión de conciencia, a la toma de autogestión y de responsabilidad sobre nuestra salud, que es lo importante. Bueno, realmente la expansión de la conciencia sí es muy importante y la salud contribuye mucho también a eso, ¿no? Cuéntenos un poco, Néstor, para la gente que no lo ha visto anteriormente, que ha estado en nuestro programa, ¿qué es el proceso depurativo y cuál es su importancia? El proceso básicamente es una propuesta, es un abordaje basado en seis líneas de acción que se llevan a cabo en contemporáneo, que tienen un solo objetivo, devolverle al organismo la normalidad funcional. Cuando nosotros recibimos diagnósticos o recibimos este tipo de catalogadas enfermedades, estamos poniendo en evidencia que el cuerpo está mal. Cuando el cuerpo está bien y ordenado, no se manifiesta ni el dolor, ni el síntoma, ni la problemática de salud. La problemática de salud es solamente una punta de un iceberg que está mostrando un desorden interno que es ecosistémico y que es global. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros desde la base profiláctica y preventiva? Que la persona en su casa lleve adelante una línea de acciones que le devuelvan la normalidad funcional, que le empoderen su inmunología y le permitan percibir la realidad de una forma diferente, eficiente, para poder tomar mejores decisiones, sobre todo en tiempos de tanta confusión como el que vivimos y de tantos desafíos que nos están rodeando. Entonces, es cuanto más necesitamos claridad, cuanto más necesitamos eficiencia, y sobre todo sistema inmunológico potente, para neutralizar todas estas historias de virus y de infecciones y de pandemia y de agrotóxicos y de campos electromagnéticos. Entonces, tenemos que, como nunca, hacer bien las cosas, tener en orden nuestro sistema y poder así transitar este camino de desafíos, transmutando esta energía del miedo en una energía positiva y de confianza. ¿Cuáles son los principales problemas por los cuales se acerca la gente a consultarlo? Y, es decir, yo no creo que exista un problema. La gente representa una sumatoria de problemas. Aunque tenga un diagnóstico, por ejemplo, no sé, tiroidismo o hipertensión arterial o cirrosis no hepática y hígado graso o esclerosis múltiple, ¿importa? ¿Importa ese nombre? ¿O importa el desorden sistémico crónico que viene arrastrando la persona en sus décadas de vida? Porque no nos podemos quedar con el diagnóstico o con la variable que se descontroló. Una persona que tiene descontroladas las hormonas tiroides, ¿tiene solamente un problema en tiroides y el resto del cuerpo está a joya? No, el resto del cuerpo también está en desorden. Y si nos dejamos llevar por una variable desordenada, es absurdo porque sería como echarle la culpa a ese síntoma de que nosotros estamos mal. En realidad nosotros estamos mal, el cuerpo trata de sobrevivir, ajusta todas las variables posibles. Si alguna se descontrola es porque el cuerpo está sobredemandado, sobresaturado de exigencias. Entonces lo que tenemos que hacer es poner orden en general. Y esto es lo interesante, cuando la gente viene acá al espacio, en los grupos son siempre distintas las diagnoses y las sintomatologías. Pero todos hacen exactamente lo mismo, comen las mismas manzanas, hacen el mismo lavaje colónico, toman el mismo tónico herbario, usan la misma alimentación fermentativa y alcalinizante, y todos al cabo de su proceso de estadía mejoran condiciones. Entonces quiere decir, esto confirma, valida, que el abordaje debe ser integrado y en todos los sentidos, y no perder el tiempo buscando algo para la próstata, algo para la tiroides, algo para la diabetes, algo para la hipertensión, que ese es el problema que nos ha llevado el sistema de salud moderno. O sea, el sistema de salud moderno, que no es el sistema de salud de siempre, porque esto es un sistema implantado en las últimas décadas. Antiguamente la humanidad no tenía un único sistema de salud. Ahora se hizo un monopolio de un sistema que se considera el oficial. ¿Y ese sistema oficial en qué se basa? En la fragmentación, en la especialización, en la pedazología, nosotros le decimos de una forma irónica, no son todos especialistas de pedazos. Nadie ve el conjunto en su contexto total, nadie habla de ecosistema, nadie habla de prevención, solamente es un sistema que, por una cuestión de rentabilidad económica, se basa en reprimir los síntomas. Ellos saben que reprimiendo síntomas van a tener siempre consumidores del sistema, porque al reprimir el síntoma lo que hacemos es forzar al cuerpo a mecanismos ulteriores de supervivencia. Y ahí vienen las autoinmunes, y ahí vienen las enfermedades de mielopatía, las degenerativas, porque son la consecuencia de haber suprimido las reacciones más sencillas, más simples que tiene el cuerpo. Y eso no sucede desde que somos pequeños. O sea, siempre sucede esto con las madres que tienen un niño con fiebre. ¿Qué hace la madre frente a un niño con fiebre? Le baja la fiebre. En realidad la fiebre es un mecanismo de supervivencia y de adaptación. Y nosotros al reprimir y al suprimir la fiebre, estamos creando problemas posteriores en el devenir. En el momento parece que la fiebre bajó, pero no se resolvió la causa profunda. Pasa lo mismo con una diarrea, no hay que cortar la diarrea, hay que entender por qué el cuerpo está eliminando algo inconveniente por esa vía. Y nos sucede cuando tenemos un dolor de cabeza. Si la gente tiene un dolor de cabeza, ¿qué se hace? Se toma un analgésico. ¿Qué hace el analgésico? Supribe el síntoma. Ok. ¿Por qué dolió la cabeza? ¿La persona se ocupa de ir a la búsqueda de la causa profunda y resolverla? No. Se queda contento con que tiene una pastillita que le hace pasar el dolor de cabeza. Pero ese dolor de cabeza está diciendo muchas cosas. Entonces, a nivel intestinal nos pasa lo mismo. Tenemos intestinos irritables, tenemos Crohn, tenemos... ¿Qué nos está diciendo? ¿Tenemos que tomar un corticoide para suprimir la respuesta inmunológica del cuerpo? No. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos el corticoide, tomamos el analgésico, tomamos el antifebril, tomamos el antidiarréico, el sistema nos tiene servido en bandeja. Porque vamos a seguir consumiendo toda la vida. Fármacos, prácticas, diagnosis, ecografías, videocolonoscopía, las tomografías axiales computadas. Entonces, como todo eso se convirtió en marketing, porque son empresas de gran facturación, tienen CEOs que ganan millones de dólares, entonces, ellos tienen que generarles rentabilidad a esos intereses económicos, a esas empresas, a esas corporaciones. Y cómo se genera un aumento en la facturación si yo vendo represores de enfermedad y reprimiendo. Entonces, el cuerpo médico ortodoxo se convierte en empleados baratos de los laboratorios para vender fármacos y vender tecnología médica. Realmente, muy preocupante. ¿Y cuáles son los alimentos que más daño provocan al organismo en un cuerpo, digamos, medianamente normal? Nosotros lo vemos, eso se puede ver desde muchos puntos de vista. O sea, hay visiones que son muy simplistas, ¿no? Es decir, por supuesto, come carne, tiene ácido úrico, tiene acidosis, come lácteo, tiene moco. Pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista inflamatorio, porque a veces una persona puede ser, no sé, vegetariana y estar inflamando su cuerpo en una forma desmedida. O sea, a veces no es una cuestión de filosofía, parecen palabras parecidas. Nosotros vamos por la fisiología. La fisiología y filosofía son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es la compasión por los animales y otra cosa es el respeto por el orden interno de mi biología. Entonces, en la fisiología lo que pedimos es bajar la carga inflamatoria. Hoy en día las personas de esta vida moderna convivimos con inflamaciones crónicas. O sea, una inflamación que se protrae en el tiempo y se extiende en el tiempo. Y donde el cuerpo se tiene que adaptar a esa inflamación que se llama, ya científicamente, le llaman inflamación de bajo grado crónica. O sea, entonces estamos siempre inflamados. Por eso los fármacos que más se venden, hasta se venden en los kioscos, que son los antiinflamatorios. Otra vez, reprimir el síntoma. ¿La inflamación es un error del cuerpo? No. La inflamación es una respuesta de armonización y de adaptación. Ahora, ¿por qué se dispara esa respuesta? Porque nosotros estamos poniendo en nuestra boca, todos los días, dos kilos de alimentos inflamatorios. Entonces, cuando el alimento entra al cuerpo, ¿qué tiene que hacer el organismo? Escanearlo y mandar unas líneas de adaptación y de defensa y contrarrestar los efectos que tienen esos alimentos. Entonces la gente dice, pero yo como sano, ¿qué es comer sano? Comer saludable sería no inflamar al cuerpo. Ahora, vamos por la cultura y vamos por lo que son los hábitos. ¿Cuáles son los alimentos de más alta carga inflamatoria? La proteína animal, no importa si la carne es roja, blanca, verde, o si es huevito, pescadito, marisquito. La proteína animal va a inflamar, siempre. Siempre, porque nuestra estructura fisiológica no está preparada para la proteína animal. No somos carnívoros, somos frugívoros. Y el otro rubro que genera carga inflamatoria y que es de uso extendido son los almidones cocidos, o sea, los cereales, básicamente. Entonces hemos hecho toda una cultura alimentaria, gastronómica, y no solamente en Argentina, en muchos países, que se basan en la combinación siempre en un plato de proteína animal y almidones cocidos. Si usted va a un restaurante, analice la carta, el menú, y va a ver que todos los platos son una combinación de una proteína animal, no importa cuál, con un almidón cocido, no importa cuál. Y entonces estamos sometiendo al cuerpo a una carga inflamatoria y a una necesidad de responder. Y claro que después nos sentimos inflamados y vamos a buscar el antiinflamatorio. Pero somos nosotros los que estamos disparando esa cuestión. Entonces, yo no digo que estos cambios de conducta alimentaria tienen que ser para toda la vida, pero por lo menos nosotros pedimos que la persona, si está en un proceso que entiende que necesita resetear su estructura, necesita volver a cero, por lo menos seis meses, mantenga una coherencia, y si lo queremos desinflamar al cuerpo, no meter más carga inflamatoria, al menos durante esos seis meses, después veremos qué hacemos con el futuro. Pero usar esos seis meses como una terapia alimentaria antiinflamatoria. Y si eso lo asociamos a limpieza de intestino, hígado, riñón, si lo asociamos a limpieza de sangre y lincha, si lo asociamos al desparasitado, si lo asociamos al aumento del oxígeno, si lo asociamos a los reposos digestivos, vamos a lograr en seis meses restablecer un desorden de tal vez 50, 60 años, en cinco o seis meses, en autogestión casera, en nuestro hogar, a costo bajísimo, casi cero. Entonces es una cuestión de actitud, es una cuestión de conducta, es una cuestión de tomar conciencia de nuestras necesidades. Néstor, gracias por la comunicación con Quiero Mi País, siempre muy amable. Gracias a ustedes por esparcir estas semillas para que vayan germinando, tal vez en algunos, luego en otros, y vayamos haciendo una expansión más de conciencia a nivel de la sociedad. Dios quiera, gracias. Un abrazo. ¡Bronca! ¡Bronca! Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Bueno amigos, nos vamos despidiendo Con nuestro regalo para el alma Si pienso que nuestro mundo es un escenario Y todos somos solo actores sobre él Entenderé que cada uno está representando Su propio papel en esta gran obra de la vida Miro y reflexiono detenidamente Y me doy cuenta que cada persona Intente desempeñar su rol lo mejor que puede Soy responsable solo de mi parte en la obra Me esfuerzo y me focalizo en hacerlo bien En contribuir de la mejor forma posible Bueno amigos, gracias por estar ahí Gracias por todos los saludos en la semana Así que nos vamos despidiendo Soy Nacho Pérez Plata Y como siempre digo Quiero mi país, tu país, nuestro país Chau, hasta la semana que viene En mis mil andares nunca me he olvidado De donde salí Tu sol me lleva de la mano A cualquier rincón lejano Mi regreso, tú no dejas de esperar Bien